El Ministerio de Salud aclaró algunos interrogantes sobre el trámite para el reconocimiento de incapacidades. La entidad sintetizó las normas aplicables al reconocimiento de las incapacidades dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud. Si desea conocer más de esta información, lo invito a que visite Forum Análisis aquí en www.forum.com.co.